Yo, Daniel Romo Urrutia, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal del municipio de Calvillo, Aguascalientes, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio. Y si no lo hiciere así, que el pueblo de Calvillo me lo demande. Así es como Daniel Romo Urrutia tomó protesta como presidente municipal de Calvillo para el periodo 2021-2024, en un evento realizado en la plaza principal de dicha cabecera municipal. Contando con la presencia del gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, así como de invitados especiales, Romo Urrutia reiteró su compromiso de sumarse a las acciones y programas del gobierno del Estado. Reconociendo que las grandes hazañas se realizan en conjunto, doy fe que como hace mucho no lo veíamos, hoy tenemos un gobernador municipalista. Hoy, gobernador, me sumo a los esfuerzos que sean necesarios para consolidar el desarrollo de nuestros municipios. Y hago de su conocimiento que en mí siempre encontrará un amigo y un aliado. Muchísimas gracias por acompañarnos. En su mensaje, Romo Urrutia señaló que se convierte en el presidente municipal de todos los calvillenses. Por ello, gobernará siempre en favor de quien más lo necesitan. Porque el gobierno municipal no puede solo. Requerimos de todos, porque todos hacemos calvillo. Dejó en claro que su gobierno no será de escritorio, sino que trabajarán en las calles, en las comunidades, en donde los necesiten. Destacó que hoy calvillo es un ejemplo de desarrollo turístico a nivel nacional, por lo que se comprometió a generar las condiciones para su desarrollo y fortalecimiento. Llamó a los hombres y mujeres del campo a sumarse a este nuevo proyecto, porque dijo, el sector primario será una de las prioridades de su gobierno, por lo que anunció que en próximas semanas será entregada la primera etapa de la Casa del Productor. Somos afortunados por nacer aquí. La naturaleza ha sido bondadosa con calvillo. Tenemos escenarios naturales prodigiosos e increíbles, pero calvillo es grande por su gente. Estamos orgullosos de nuestro pasado y honramos con trabajo nuestras raíces. Estamos bien plantados en el presente y con la mirada fija en el futuro que queremos. Con imágenes y edición de Alan Juvenal para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. Gracias.